Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando de un criptoproyecto el cual a momento de ahora ya me lleva dando un por 4 de cuando hice su inversión y que a día de hoy tiene muchísimo futuro. Tengo que deciros que esto es un proyecto totalmente real, es legal y que realmente engloba muchísimas inversiones. Y es que del token en concreto del cual os quiero hablar en el momento de ahora es básicamente The Bone. Ya sabéis, este proyecto criptográfico que tiene Shiba Inu a día de hoy. ¿Por qué quiero hablar de este token? Y es que ya es bien sabido que en estas próximas semanas se va a, o bueno, o se espera que salga todo lo que viene siendo Shibarium. Ya sabéis, esta red de capa 2 de Shiba Inu en la cual se va a utilizar el token The Bone como GASFI. Es decir, todo el mundo que quiera llegar a utilizar esta plataforma va a tener que estar comprando este token. Lo que va a hacer es que haya muchísima gente comprándolo, muchísima gente holdeándolo y el precio puede acabar subiendo. Es por ello que ya se prevé que haya una gran crecida o subida de precio. Tanto es así que yo compré este token en unos 30 y pico céntimos y a momento de ahora se encuentra en unos 50. O sea, podéis ver que ya he conseguido realmente sacarle una gran rentabilidad. Pero se espera que esto sea mucho mayor. Tanto es así que en estos últimos días estamos viendo mucho esto. Precio de Bone de ShibaSwap en verde en el listado de Hobi Noticias. Y es que hemos estado viendo como varios exchanges a momento de ahora se están peleando por listarnos. Digamos, bueno, pues en este caso a Hobi. En otros casos también ha habido algún que otro en esta última semana. Y sobre todo se están peleando y se está batallando para intentar hacer que este token entre dentro de Binance. Ya que si no lo sabéis, en el momento que una criptomoneda entra dentro de Binance se vuelve muy popular. Recibe muchísimo dinero dentro de inversiones. Y esto hace que el propio criptoproyecto acabe pumpeando y subiendo muchísimo más de valor. Entonces creo que a momento de ahora en base a mi opinión, en base a lo que yo he visto con este proyecto. Y como siempre diciendo que esto es básicamente mi opinión. Cada uno puede tener una opinión diferente. Y cada uno puede tener una idea mejor o peor de un proyecto criptográfico. En mi caso opino que Bone es una gran inversión. Y que creo que puede llegar a darme bastante rentabilidad. A momento de ahora como digo ya me ha dado un por cuatro. Y se espera que incluso el token no se quede solo en un dólar cincuenta y seis. En dos dólares, en tres. Se espera que pueda llegar a superar los cinco y diez dólares. Así que imagino que a la larga este proyecto cripto nos puede dar bastante dinero. Y es que si no lo sabéis, últimamente en el canal lo que estoy haciendo es cambiar un poquito el contenido. Y en vez de hacer vídeos hablando de Shiba Inu a todas horas, en cada momento. Lo que estamos haciendo es traer nuevo contenido. Contenido en el cual pues hablamos de XRP. En este caso pues de Bone y diferentes criptomonedas. Y básicamente vamos creando pues una comunidad mucho más grande. Y en uno de estos vídeos ya hace bastante tiempo. Os hablé de Bone y os dije que me parecía una grandísima inversión. Y a momento de ahora pues parece ser que así ha sido. Así que nada, ahora estaremos siguiendo el rastro y a ver qué es lo que llega a ocurrir. Lo que sí que podemos decir ya claramente es que se mueve bastante capitalización dentro de él. Y que se espera que haya un gran repunte y una gran cantidad de personas detrás de este criptoproyecto. Esto lo podemos ver sin ir más lejos con los listados. Vosotros ahora mismo podéis llegar a ver cómo de la nada esto era un proyecto criptográfico que en ningún lado listaban, que en ningún lado lo tomaban en serio y demás. Y de repente hemos llegado a ver cómo últimamente en los últimos días y tal no la llegan a aceptar en cualquier sitio. Fondos de inversión de algunas cosillas también lo tienen. Se le han llegado a poner incluso futuros y demás. Entonces me llama bastante la atención. Es por ello como cada vez tiene más adopción y cada vez están haciendo todo de una forma muchísimo más correcta y se le da muchísima más fuerza, es probable que al fin y al cabo acabe teniendo una tendencia alcista bastante fuerte y se le pueda llegar a sacar un grandísimo beneficio. Al fin y al cabo estamos hablando de un proyecto cripto el cual tiene que ver con Shiba Inu. Y si no nos han llegado a estafar con Shiba Inu, a pesar de que hay mucha gente que a momento de ahora la trata como scam y mil historias, dudo mucho que con Bone nos vayan a eliminar. Al fin y al cabo, los proyectos que se están deseando a día de hoy que salgan a la luz de Shiba Inu, casi todos se van a tener que utilizar el token de Bone. Así que si estamos pensando que por un lado Shiba Inu va a acabar subiendo de valor gracias a estos proyectos, el token que realmente al 100% está involucrado tiene que acabar teniendo una gran subida. Y si sobre todo se está luchando y se está peleando por intentar que el token entre dentro de Binance, ojo con lo que se puede venir. Así que es verdad que necesitaríamos, lógicamente, que venga gran parte de la comunidad y demás a meterle bastante caña y hacer todo lo posible para que Binance de verdad vea ese apoyo y diga, vale, mira, vamos a alistarlo, creo que podemos sacar un beneficio y que le demos bastante caña. Al igual que se hizo con Shiba Inu y con lo que viene siendo Robinhood, ¿no? Pero bueno, iremos viendo a ver qué es lo que llega a ocurrir. Así que de momento lo tendremos, pues bueno, en mente, iremos viendo a ver qué es lo que llega a ocurrir con todo esto. Pero bueno, como veis por aquí nos dicen, Hobie enumera a Bone. Bone Chivaswap es el token clave para el funcionamiento del protocolo de Shibarium Layer 2. Hasta el momento, el precio no ha respondido a la noticia de cotización de Hobie. Sin embargo, la moneda se encuentra en la zona verde. Bone es a la vez el token de gobernanza y proporciona utilidad. Su oferta está limitada en 230 millones de tokens. Y actualmente hay en circulación esta cantidad, ¿no? 167 millones. Y según los datos, pues bueno, que proporciona CoinMarketCap, ¿no? Como veis, en el papel de Bone para Shibarium, cuyo lanzamiento beta se espera en un futuro próximo, será el gas que permitirá a los usuarios realizar transacciones y utilizar contratos inteligentes en el protocolo de Layer 2. Así que como podemos ver, es un token con utilidad que se le va a dar bastante caña y que cualquier parte de la comunidad y cualquier persona que vaya a estar dentro de Shibarium y demás, lo va a tener que utilizar. Así que en ese caso, podemos darnos cuenta y podemos ya dar por sentado que el precio tiene que acabar subiendo. Ya que a momento de ahora no tiene, entre comillas, esa utilidad ni nada. Y ya tiene un precio de 1,56$, imaginaros hasta dónde puede llegar. Por otro lado, también si os ponéis a mirar lo que viene a ser su máximo histórico, podéis daros cuenta de que incluso ha estado por encima de los 3$. Así que a momento de ahora podría incluso hasta volver a llegar hasta su mejor momento, a hacer un x2 y eso que en ese momento aún no había nada creado. Ahora con todo lo que están haciendo y demás, puede llegar a haber un gran pumpeo y podemos llegar a sacarle un buen beneficio. Me encantaría que por aquí debajo en los comentarios me pongáis vosotros mismos qué opináis al respecto de todo esto. Si realmente creéis que Bone es una buena inversión o si por el contrario creéis que no va a valer para nada y que simplemente vamos a acabar perdiendo dinero con este criptoproyecto. Yo en mi caso no lo veo así, pero en absoluto creo que la verdad que es una muy buena decisión así que yo personalmente puede que le acabe metiendo algo más de dinero al que ya le he metido para ir viendo en el largo plazo a ver qué es lo que llega a ocurrir. Si queréis estar atentos de todas las noticias, de todas las cositas y demás que vamos hablando con los diferentes proyectos, como en este caso el listado y demás que han habido en Hobby y tal, podéis pasaros por el grupo de Telegram que somos más de 2.700 personas actualmente y estamos por aquí todos los días enviando información de criptos, noticias, miramos a ver dónde se puede invertir, dónde no, de qué manera hacerlo y la verdad que estamos creando una bonita comunidad al menos así lo veo yo y así lo vemos todos los que estamos por aquí dentro todos los días apoyando estos grandes proyectos. Así que nada, estaros atentos porque iremos trayendo noticias de Bone ya que creo que esto puede llegar a subir bastante, incluso hay gente como veis que dice que va a llegar a 30 dólares, hay muchísima gente que piensa que puede llegar a mucho más, igual que el proyecto de Wansen los cuales dicen que intentarán hacer que este token llegue a valer 1.000 dólares creo que 1.000 dólares es algo bastante improbable pero con que nos llegue a unos 10 dólares, hacer un por 10 del precio que tiene actualmente yo creo que ya muchos de nosotros firmaríamos, invertiríamos e intentaríamos sacar de ahí grandes beneficios. En fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta, que os haya dado a conocer un nuevo criptoproyecto y echadle un vistacillo más que nada para informaros de lo que es y demás y ya cada uno si al final quiere invertir o no, decisión vuestra tened mucho cuidado y que al menos, pues que bueno, que no nos intenten estafar en fin, espero que vaya bien, un saludo y hasta pronto.